Los animales han demostrado una capacidad sorprendente para actuar en situaciones de peligro y salvar vidas humanas de manera heroica, ya sea por su instinto natural o su fuerte vínculo con las personas. Estos increíbles seres han protagonizado actos de valentía que desafían toda lógica, desde perros que han rescatado a personas en incendios, hasta ballenas que han guiado a náufragos a la seguridad. Prepárate porque estas historias te van a sorprender. Esto sí que es defender a tu dueño. Esta mujer solo quería llamarle la atención a su hijo, pero el gato no lo permitió y cuando le gritó, se le fue encima. Sin duda que el pastor alemán es uno de los perros más protectores del mundo. Cuando este niño intentó jugar cerca del barandal, el gatito sacó su lado protector y le dio unos golpecitos para que entienda que eso está mal. Este hombre está acariciando a un león, pero no se da cuenta que un leopardo lo está acechando. Sin embargo, cuando se intenta lanzar contra él, uno de los tigres que rescató desde que son bebés, lo defiende. Sin duda que este perro es muy celoso. Parece que este perro es el que está más cansado de los gritos. Esta buceadora se había perdido por unos minutos. Sin embargo, una ballena se le acercó y le ayudó a salir a la superficie. Por último, la mujer le agradeció. El hombre estaba descansando en su granja, mientras que el perro impide que las vacas se acercan a él. Así es como este perro de servicio protege a su dueña después de que ella se acostó en el suelo porque se siente mal. Aunque este perro tiene mucho sueño, eso no impide que se quede cerca de su dueño cuidándolo. El niño había salido a jugar con su perro, cuando otro quiso ir a atacarlo. Pero lo que no sabía es que tiene dos fieles guardianes que lo defendieron. Esta niña se acercó a una cabra que se metió al jardín y la empujó. Sin embargo, su perro se dio cuenta y rápidamente la fue a defender. Este cachorro sí que es un héroe. Cuando iban caminando, un par de delincuentes lo intentaron asaltar, pero el perro saltó en su defensa. Una chica iba caminando a su casa por un callejón solitario, cuando un carro se estacionó junto a ella e intentaron robarle. Pero uno de los perros fue en su auxilio e impidió que le hicieran algo. La mujer estaba descansando cuando vio que su perrito tenía miedo. Así que se acercó a ella y se quedó a dormir ahí junto. Así es como un perro saltó al agua para salvar a su dueño, porque pensó que se estaba ahogando. Un niño había caído sin querer en un recinto de gorilas, pero por suerte, la primera que se acercó es una hembra que tiene crías. Así que en lugar de dañarlo, simplemente lo cuidó y alejó de los demás para que no lastimara el pequeño. Esto duró unos minutos, hasta que un equipo de rescate fue en ayuda del niño y lo sacaron. Así es como el perro defiende a su dueño que está siendo atacado por un ganso. Y aquí, encontramos otro perro que está enojado por no ser el favorito. Parece que este hombre ahora no puede acercarse a su pareja. Y cuando a estos niños se les cayó su pelota al agua, el pastor se dio cuenta y para evitar que el pequeño se pusiera en peligro, lo jaló para atrás, agarró la red y la puso en el agua, hasta que sacó la pelota del niño. Creo que este hombre ha cometido un grave error. Esta mujer, ahora no puede tocar a su pareja, porque el perro se enoja. Y cuando el perro escuchó ruidos en el cuarto de los pequeños, tuvo que ir a revisar que todo estaba bien con ellos. Así es como estos perros se volvieron locos, cuando pensaron que su dueño se estaba ahogando. Ambos saltaron al agua para ir a rescatarlo. Y así es como se ve un perro sumamente entrenado. Este gato pensó que su dueño estaba en peligro, por lo que se fue al ataque. Y cuando el niño se acercó al horno, el gato se puso alerta. Este perro estaba siendo arrastrado por la corriente. Sin embargo, tiene un fiel compañero que lo agarró en el momento exacto. Así es como este perro cuida de los niños que cruzan la calle. Este perrito es conocido en la ciudad, ya que siempre va a la escuela por los niños y le ladra a los carros que no respetan el cruce peatonal. Ahora es momento de que tú me digas, ¿cuál de estos momentos donde animales héroes salvaron vidas humanas te pareció más interesante? A mi parecer, el más increíble es este. Ya que el perro se lanzó al agua porque pensó que su dueña se estaba ahogando. Sin embargo, la intentó ayudar de la manera más graciosa. Esperamos y el video te haya gustado. Si es así, recuerda dejarnos un like y un comentario, porque siempre leemos a todos. Yo soy Mr. Sabías y esperamos verte en un próximo video. Que tengas un excelente día. ¡Suscríbete al canal!